El maldito bajo, sale de Anelis, el alto que faltaba. ¡Leguero! Me llamo, para decirme que te engañas, que te denuestro por. No me queda nada, que te gustó tu olvido, que abandonó tu casa. Fíjate tu alzame, caricia, una mañana. Dice el clamor, igual que llega a pasar, y el tuyo se marchó por la ventana. ¡Leguero! 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 Gracias.